El cielo ha bajado la madre de Dios Cantemos el ave a su concepción Ave, ave, ave María Ave, ave, ave María Ave, ave María Todo comienza el 11 de febrero de 1858 Cuando la niña Bernardita Subirús De 14 años, pobre y de salud muy delicada Ha ido con dos amigas a buscar leña Para calentar su casa De repente ve en el hueco de una roca Una mujer muy joven y hermosa Con vestido y velo blancos Y cinturón azul claro Tiene los pies desnudos Y una rosa amarilla Sobre cada uno de ellos Bernardita busca Instintivamente su rosario Y hace la señal de la cruz En la segunda aparición del 14 de febrero Del mismo año Bernardita con algunas compañeras de la escuela Ha vuelto a la gruta Se arrodilla y puede contemplar nuevamente a la dama La pastorcita y la aparición Se saludan con una sonrisa Mientras la niña recorre las cuentas de su rosario La dama blanca Que también lleva el suyo La imita Pero sin pronunciar las palabras En la tercera aparición del 18 de febrero Bernardita con dificultad Ha obtenido permiso de sus padres Para volver a la gruta Acompañada por dos señoras Dicen en el pueblo Que Bernardita es una mentirosa Una loca La pastorcita es asmática crónica Desde que nació No te prometo hacerte feliz en este mundo Pero si en el otro Dice hoy la dama a la niña Y luego añade Hazme el favor de venir aquí Quince días seguidos En la cuarta aparición Del 19 de febrero de 1858 El demonio grita a Bernardita Huye, huye Cuando ella se acerca a la dama de la gruta Entonces la señora levanta la cabeza Y frunce el ceño Mirando hacia el torrente Inmediatamente Se disiparon las voces aterradoras En la quinta aparición del 20 de febrero La virgen enseña a Bernardita Una oración Destinada a ella exclusivamente La niña La rezará toda su vida El 21 de febrero Día de la sexta aparición Bernardita está arrobada en éxtasis De repente Sus facciones toman un aspecto de tristeza Y unas lágrimas caen de sus ojos Se le pregunta el motivo De su tristeza repentina Y ella contesta La señora Miró por encima de mi cabeza A toda la gente que me acompañaba Su mirada Era triste Y me dijo Ruega a Dios por los pecadores El 22 de febrero De 1858 Bernardita fue a la gruta Pero la dama No apareció Sin embargo El día 23 Recibe la niña de la señora Tres secretos Los cuales Llevará hasta la tumba Estos secretos Anuncian cosas tristes Le preguntaron No señor ¿Contarías tus secretos al papa Si te lo pidiera? No señor La dama me dijo Que no se los contara a nadie En la octava aparición Del 24 de febrero Mientras Bernardita Está rezando Los testigos Nuevamente Ven que un velo de tristeza Cubre su rostro Terminado el éxtasis La pastorcita cuenta Que la señora Con acento doloroso Pronunció tres veces La palabra Penitencia Bernardita Llevará su cruz De enfermedades Y de humillaciones Hasta la muerte El 25 de febrero Día de la novena aparición La visión Dice a Bernardita Vete a la fuente Y bebe La niña Que no veía Ninguna fuente Se dirige Hacia el río Gave Que pasa Junto a la gruta No Por aquí Le indicó La señora La pastorcita Escarbó la tierra Y el agua Brotó Tres veces Tiró la que había Recogido En el hueco De la mano Porque estaba Llena de barro Después La tomó Y se lavó La señora Le pidió también Que comiera pasto Ella Obedeció Esta vez La gente Que presenciaba El hecho Pensó Que la niña Se volvía loca Desde entonces Corre en Lourdes El agua milagrosa Que ha sanado A miles De enfermos El cielo Ha bajado La madre De Dios Cantemos El agua A su concepción Ave 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 María Ave 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 María Ave 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 Ave